Segmento Deportivo con Pabel Otero. Muy buenas noches, Pabel. Buenas noches, Giselle. ¿Cómo estás? Muy bien. En una jornada que el deporte acaparó titulares en nuestra emisión del Estelar, ¿verdad? Así mismo es, Giselle. Jornada de medallas para el deporte cubano. Dos mujeres nos alegra y casualmente de los dos extremos de nuestro país. Una pinareña y una guantanamera. Así somos las mujeres. Entonces, Yaris Lady, Cirilo, oro en el canotaje, pero también tenemos medallas en el Campeonato Mundial de Atletismo. Exactamente. Se esperaba la medalla en el triple salto. Vamos a ampliar. Es una competencia que ha sido de las más cerradas y por poco hasta sorpresiva en el Mundial de Atletismo. Bueno, pues tiene todos los detalles. Muchas gracias, Giselle. Así es, ya comenzamos los deportes en la emisión estelar. La cubana Yaris Lady, Cirilo, ganó hoy la medalla de oro en el C1 a 200 metros, correspondiente al Campeonato Mundial de Canotaje, con sede en la ciudad alemana de Duisburgo. La guantanamera, Cirilo, se impuso con tiempo de 44 segundos y 799 milésimas, superando en el podio de premiaciones a la española Antia Yacom y a la china Gwen Jung Lin. Esta es la cuarta medalla que conquista Yaris Lady Cirilo en su breve trayectoria en Campeonatos del Mundo. Y además, con este triunfo de hoy, la principal canotista cubana aseguró su presencia en los Juegos Olímpicos de París 2024. Recuerden que mañana, Yaris Lady Cirilo competirá también en la final del C2 a 500 metros, junto a su nueva compañera de bote, Gignola y Francesca. Por su parte, el cubano Javier Requeiro terminó ocupado en la semifinal de la Canoa Monoplaza a 500 metros. Los medios acreditados en este mundial obtuvieron declaraciones de Yaris Lady y aquí las tenemos. Muy emocionante porque en este resultado contribuyeron muchas personas, principalmente mi entrenador que estuvo ahí conmigo todo el tiempo, mi familia, todos los entrenadores y bueno, ¿qué más puedo decir de mi pueblo de Cuba que siempre está apoyándome, siempre está al tanto de todo? Y nada, ellos saben que estoy más que agradecida por el apoyo, por la confianza que han depositado en mí, al INDEL. Ellos depositaron muchísima confianza en mí, mis compañeros, todos, todo el mundo. Realmente ha sido un logro del cual muchas personas forman parte. Y a propósito del triunfo de nuestra canoista y diputada Guantanamera, el primer secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz Canel Bermúdez, se ha pronunciado en su cuenta en Twitter, ahí lo tienen en pantalla. Oro para Cuba. Yaris Lady Cirilo se corona en el Campeonato Mundial de Canotaje, dice el presidente. Campeona del mundo por segunda vez con solo 21 años y acaba de clasificar a París 2024. Desde Mozambique, un abrazo, termina el mensaje de nuestro presidente. Por otra parte, la cubana Leyanis Pérez ganó hoy medalla de bronce en el triple salto femenino, correspondiente al Campeonato Mundial de Atletismo que organiza la capital húngara de Budapest. Leyanis subió al podio de premiaciones con salto de 14 metros y 96 centímetros, mostrando una gran estabilidad en una final muy cerrada, donde la otra cubana, Leyanis Povea, terminó sexta con 14.87 y la gran sorpresa fue el mal comienzo de la estrella venezolana Yulimar Rojas, que a última hora se estiró hasta los 15 metros y 8 centímetros y se llevó el título. Mientras, el relevo femenino cubano del 4 por 100 no pasó de su hit preliminar, aunque mejoró sus tiempos. Al cierre de la jornada, como es habitual, la enviada especial de hit, la colega Aileen Ríos, nos envió declaraciones de la tercera medallista de nuestra delegación. Y yo no sé si no hubo venta, que si yo dije, pero bueno, no dio mediante, ya tengo la medalla, ya se fue el susto ese de querer, de querer, de querer, pero bueno, estoy muy contenta con todas aquellas personas que se han preocupado por mí, que me han deseado muchas cosas buenas, y en lo personal, desearle esta medalla a mi mamá, que yo estoy segura de que ella está muy alegre y que se le va a buscársela y que con ella a la casa se la voy a poner. Muy carismática en sus declaraciones, Leyanis. Cambiando de tema, el equipo infantil de béisbol de Bayamo, que representó a Cuba en la Serie Mundial de las Pequeñas Ligas, llegó esta mañana a su tierra, la ciudad Monumento Nacional. Como los campeones que son para su pueblo, fueron recibidos los integrantes del equipo de béisbol de Bayamo, quienes representaron a Cuba en la Serie Mundial de las Pequeñas Ligas. Atletas y entrenadores realizaron un recorrido por algunas de las principales arterias de la capital granmense, donde recibieron el cariño y el respeto de los bayamenses. Aunque el recorrido fue en horas bien tempranas de la mañana, los hijos de esta tierra salieron a las calles a darles la bienvenida a los pequeños alazanes como muestra de la admiración que sienten por ellos. En la primera plaza de la Revolución en Cuba, el pueblo, junto a las autoridades políticas y gubernamentales del territorio, directivos del índice en la provincia y otros dirigentes, le dieron la bienvenida de manera oficial. Allí fueron reconocidos los atletas que más se destacaron durante el torneo y se estimuló también al resto del equipo por su destacada actuación. En coche, símbolo de Bayamo, recorrieron los peloteritos su ciudad. Rosa María Torres Montalbán, Canal Cubano de Noticias. Y termino felicitando en este día de su cumpleaños a nuestra tricampeona olímpica Mireia Luis, gran protagonista de las espectaculares morenas del Caribe, de Camagüey, de Cuba y para el mundo, como dice el profesor René Navarro. Felicidades Mireia y hasta aquí el deporte. Buenas noches.